muy buenas bienvenido a perfumería sin matices hoy te traigo cinco fragancias muy interesantes de la casa mercadona muy versátiles y para todo el año que nos presentan una buena relación calidad precio con unos aromas muy llamativos que tienen similitudes con fragancias comerciales muy top cinco indispensables de la casa mercadona un surtido muy variado de fragancias que no sé por qué no han tenido mucho hype pero que realmente merecen la pena bastante interesantes las fragancias en cuestión son la virtual león que nos presenta un aroma dulce alegre y extrovertido criterio ego con un aroma más elegante y formal la enciende forjín y la forjén dos fragancias muy llamativas hechas para destacar y llamar la atención y por último y la más hypeada es la veteranísima gesto con un aroma muy versátil fresco y elegante que se adapta a cualquier situación cinco fragancias muy llamativas que tienen calidad y una buena prestación a un precio muy reducido de las buenas de mercadona como siempre haré una reseña rápida indicando su olor parecidos uso y rendimientos todo de manera clara y resumida y sin más dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día tras eso comenzamos vamos a comenzar con la fragancia virtual león que me parece bastante buena la cual nos presenta un aroma amaderado aromático muy dulce llamativo y juvenil que destaca por una salida cítrica con un limón muy marcado que sale chispeante y fresco que da paso a un corazón muy aromático con las notas de salvia y una lavanda muy marcada y destacada que se funde en un fondo muy cálido dulce y amaderado donde se destacan las notas amaderadas de cedro y el patchouli muy bien acompañadas por una vainilla gourmand que queda dulce y llamativa es un aroma que sale fresco con un limón potente que enseguida baja y da paso a un corazón de lavanda muy llamativo y suave que se funde en un fondo amaderado avenirado dulce y llamativo por su aroma la comparan mucho con the phantom de paco rabanne y si se parece no es un clon exacto pero al aire son bastante clavadas muy buena alternativa low cost además de este aroma tan llamativo también tiene un rendimiento notable que alcanza más de 6 horas en piel con una salida notoria que destaca 30 a 40 minutos y que tiene una proyección moderada pero ojo que se hace notar la verdad es que rinde bien la veo una fragancia masculina muy juvenil bastante versátil indicada para uso diario o alguna ocasión semiformal muy interesante para citas que está indicada para entretiempo o invierno ya que en calor puede ser bastante invasiva en general es una fragancia dulcecita juvenil que puede ser un buen aliado para tus citas y fiestas con un rendimiento notable y una calidad precio muy buena fragancia muy interesante y de las buenas la siguiente fragancia de la lista es criterio ego un perfume versátil elegante que nos presenta un aroma aromático amaderado algo más maduro y elegante que el anterior que destaca por una salida cítrica especiada con una pimienta negra muy marcada y unos cítricos suaves que duran poco ya que enseguida aparecen su notar de corazón que es un corazón aromático con la lavanda y el vetiver que se funden en un fondo amaderado amarado con notas como la batonga el vetiver el ámbar y algo de incienso es una fragancia suave con un tono floral algo dulce y llamativa que sale fresca y especiada pero que enseguida se aromatiza con una lavanda marcada que da paso a un fondo dulce algo cremosito muy ambarado y llamativo su aroma te puede evocar algo a fragancias del tipo gentleman givenchy pero ojo es de ese estilo ni mucho menos es un clon pero al aire te puedes recordar algo ese tipo de fragancia pero repito no tiene nada que ver si te digo que con o sin parecidos es una fragancia que huele muy bien y que presenta calidad además de este aroma tan bueno tiene una duración en piel que alcanza la sexta hora con una salida media y una proyección moderada que no destaca mucho pero se hace notar sobre todo en las primeras horas para su precio rinde bastante bien la veo una fragancia masculina sin edad pero un poquito más adulta muy versátil con un punto elegante y llamativo que es idónea para entre tiempo e invierno indicada para uso diario o ocasiones semiformales puede ser perfectamente tu fragancia firma en general es una fragancia llamativa que tiene calidad y un buen aroma que gusta y rinde bien es una fragancia muy buena y una de mis favoritas del mercadona las siguientes fragancias de la lista son las enciende for him y la forgen una de hombre y otra de mujer en primer lugar vamos a empezar hablando de la enciende for him la masculina que nos presenta un aroma ambarado amaderado algo gourmand muy dulce y dramativo que destaca por una salida cítrica algo especiada con el limón el cardamomo y la bergamota que enseguida dan paso a un corazón muy dulce con las notas de praliné y el ámbar muy subidas que se funden en un fondo muy amaderado algo seco y dulce con las notas destacadas de la madera de sándalo y el vetiver es una fragancia que sale fuerte muy cítrica y especiada que enseguida se empieza a endulzar adquiriendo una tonalidad algo gourmand que se funde en un fondo amaderado dulce ligeramente ahumado por su aroma la comparan mucho con black xs de paco raban y si al aire te recuerda muchísimo pero tiene una tonalidad algo diferente pero sin duda es una alternativa low cost muy interesante además de este aroma tan llamativo tiene una duración en piel que alcanza fácilmente la sexta hora con una salida potente que destaca mucho 30 a 40 minutos con una proyección media baja que se hace notar rinde muy bien para su precio la veo una fragancia masculina con un toque unisex muy juvenil bastante versátil indicada sobre todo para la noche e idónea para entretiempo e invierno muy buena fragancia para citas y fiestas en general nos presenta un aroma dulce algo gourmand muy llamativo y divertido que rinde bien y que te hará destacar fragancia muy interesante y bastante económica y la segunda de esta colección la enciende forger la versión femenina que nos presenta una fragancia ambas floral con un aroma fresco y floral con destellos orientales que destaca por una salida fresca y muy cítrica con las notas del pomelo la lima y la bergamota con acordes frutales sutiles que le dan un toque dulcecito muy llamativo que abre en paso a un corazón muy aromático muy floral con las notas de la rosa y las flores blancas que se funden en un fondo dulce amaderado y ambarado con las notas destacadas del praliné la madera de sándalo y el patchouli es una fragancia atrevida que sale fresca y fuerte con matices frutales que dan paso a un corazón muy floral y dulce algo empolvado que se funde en un fondo llamativo de maderas y praliné fragancia dulcecita muy floral pero que no empalaga por su aroma la comparan mucho con CIH de Carolina Herrera yo esta no la tengo y no las he podido comparar directamente pero las he olido y me recuerda bastante si alguien la tiene que lo confirme además de su aroma tiene una duración en piel que pasa de las seis horas con una salida intensa que dura una hora pero que luego baja quedando con una proyección más moderada que no destaca mucho pero se hace sentir rinde bien para su precio la veo una fragancia femenina algo más juvenil muy versátil con un toque elegante y llamativo ideal para todo el año evitando las temperaturas extrema es una fragancia muy económica que huele muy bien que es llamativa con un rendimiento muy óptimo y una calidad aceptable fragancia femenina muy interesante y ya para terminar te traigo una de las fragancias más hypeadas de la casa mercadona se trata de gesto que nos presenta una fragancia amaderada especiada con un aroma atemporal muy elegante y clásico que destaca por una salida fresca y frutal con notas como la manzana la ciruela y el limón bien acompañados por acordes ligeros del geranio y la bergamota que dan paso a un corazón muy especiado que se hace notar pero no destaca mucho con notas como la canela y el clavel que se funden en un fondo algo cálido suave con un tono amaderado ambarado con las notas destacadas de la madera de sándalo el cedro con un toque ligero de vainilla y olivo es una fragancia muy equilibrada pues ninguna de sus notas sobresale por encima del resto con un olor elegante muy versátil que sale fresco con la manzana y el limón dando paso a un corazón elegante y especiado que se funde en un fondo de maderas y un toque de vainilla huele elegante y formal por su olor la comparan muchísimo con boss bottle de hugo boss y al aire son casi exactas esta versión es algo más ligera pero sin duda es una de los mejores clones low cost que podemos encontrar muy bueno y exacto en cuanto a su rendimiento tiene una duración en piel que alcanza la quinta hora aplicándonos mucho con una salida algo notoria que te la van a percibir bien durante su primera hora para luego quedar más en la piel tiene una proyección moderada algo floja para su precio cumple pero falta algo en la proyección la veo una fragancia masculina sin edad muy versátil con un punto elegante y formal indicado para uso diario o alguna ocasión semiformal válida para todo el año evitando las temperaturas extremas en general es una fragancia versátil que presenta calidad y elegancia con un aroma muy similar a boss bottle a un precio muy bajo sin duda una fragancia lucos muy interesante y con esta última terminamos la reseña como siempre me puedes dejar tus experiencias e impresiones en los comentarios darme un like si te gusta mi contenido y suscríbete al canal para darle apoyo a continuación os dejaré dos vídeos que serán de vuestro interés daros las gracias un placer y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima